DJ Spoiler 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 De nuevo saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, dejas que lo trague justamente en ti Tú, mi locura tú, me la pasas en tu cuerpo, no me dejas ir Tú, ha querido a ti, entre cada átomo, entre cada célula vives Tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Y tú, total y pleno yo, que has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, siempre subí, entre cada átomo, entre cada célula vives Tú, y esto es... Es que amor, esperas de mí, quiero ver qué piensas tú Me dijiste ayer, güey cero romántico Tienes que entender, no soy un güey básico Aunque no te culpo, hay veces en que ni siquiera yo me entiendo Quiero que sigamos aturrándonos la vida de recuerdos Música Hoy el sol no brilla como cuando estabas junto a mí Dejaste un dolor profundo y hace un tiempo Nada me hace feliz Otros labios, otros aires, pero nada sé como para ti Anestesio el corazón en cualquier barra Pa' que no sufra por ti Con el primer trago llega el recuerdo De todos los besos que me diste a mí El segundo hace que me entre el sentimiento Porque sé que ahora tú estás mejor sin mí Ya viene el tercero, ese ya va el color Y es cuando empiezo a agarrar valor Pero no del vuelo pues me da por llamarte Pero me echo el cuarto y no lo aguantaré Vengase por la senda norteña, mi hija Traje una libreta para que me enseñes ¿Cuáles son los pasos para no quererte? Dime cómo olvidó a quien más se amaba Por favor explícamelo con manzanas Para entender cómo lo hiciste tú Porque a mí no se me da olvidarte Mucho menos dejar de adorarte Cómo olvido que te amo Para no extrañarte Dormido y despierto No seas mala conmigo Por lo que más quieras Dime tu secreto Y cómo olvido que te amo Para ser de nuevo El mismo de antes Y yo no sé qué te hice Pa' que no me digas Cómo me olvidaste Cómo olvido que te amo Dime y no vuelvo a molestarte Como si nada pasara Nunca te despides Ya cuando te marchas Dices que yo soy el que te rechaza Dime quién te entiende Sabes que me estoy muriendo Por besar tu boca Y entregarte todo Como tu orgullo Me hace tocar tonto Y quedo como un tonto Las palabras se las lleva el viento Y son tus indirectas Al cantarte versos Ya lo intenté con palabras Tú lo que quieres es un beso Beso que te leve al cielo Y nunca se termine Y nunca se termine Y dure un largo tiempo Hasta agotar mi existencia Y morirnos de viejo Y morirnos de viejos Y me duermo Abrazado a tu recuerdo Porque no me he podido acostumbrar A estar sin la tibieza de tu cuerpo A estar sin ti ahora que no estás Ya no sé dar un paso por mí mismo Porque tú me enseñaste a caminar A quitar y me las piernas del camino Y sin ti caí yo y vuelvo a tropezar Cada vez te extraño más De que un día volverás Porque el amor que se va Crece más con la distancia Cada vez te extraño más Compadécete de mi alma Ven regresa por favor Ven a darme tu calor No me hagas perder la calma Corre y que muere de dolor Toco a poco el corazón De este hombre que te ama No sácate casada Te conocí Nos entregamos apasionadamente Sabías bien Sabías bien que tenía algo pendiente Un sentimiento fuerte por otro amor Nada nos importó Solo el momento que nos enamoró Y ahora me pides que te ame solo a ti El arranque de mí Pero no puedo Y es que la verdad todavía la amo Y es que la verdad todavía la extraño Ya no insistas más Mejor emete ya Perdón pero lo nuestro no puede ser Querías la verdad Querías la verdad pues te lo dejo muy claro Pensaba que ella era parte del pasado Pero entre más me alejé Vi que no encontré La pasión que solo con ella pude tener Si es cierto de primero tus besos me llevaron al cielo Pero ella sigue siendo la dueña de mi amor Puedes decirme que no estás interesada Que tú por mí no sientes nada Que solo pierdo mi tiempo soñando que me amas Puedes decirme también que no soy compatible con tu corazón Que en tu vida no soy ni siquiera una opción Que no saldrías conmigo ni por diversión Pero sé que me mientes Porque con tus ojos dices lo contrario He visto como saboreas mis labios Y sé que te mueres también por besarlo Pero sé que me mientes Si no, no me hablaras con cualquier excusa No fueras tan obvia con tantas preguntas Que te hable bonito Yo sé que te gusta Voy a dejarlo pasar Aunque me siga doliendo Tarde o temprano te vas a salir de mi pecho Ahorita ya es el turno de que tú sonrías Y yo esté llorando Obvio porque yo si estaba enamorado Te voy a empezar a olvidar Aunque no sé ni dónde debo comenzar El panorama que me espera Si no estás en mi cabeza Yo sé que va a mejorar Eso va a pasar Te voy a empezar a olvidar Fue mucho de perder el tiempo con tu amor Voy a poner de mi parte Para de una vez sacarte De mi mente y corazón Hasta que llegó El que siempre terminaba Pidiéndote perdón No puede haber No puede haber No puede haber Donde la encontrar Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Otra mujer Igual que tú Con iguales emociones Con las expresiones Que en otra sonrisa No vería yo Con esa mirada atenta A mi indiferencia Cuando me salí de la situación Con la misma fantasía La capacidad De aguantar el ritmo Desfriado De animar el humor Otra no puede haber Si no existe Me la inventaré Parece claro que Aún estoy envenenado De ti Es la cosa Más Evidente Y la cumbre Norte Y me falta cada noche Todas tus manías Aunque más enormes Serán Sin las mil líneas Y me faltan tus miradas Porque sé que están allí Donde yo las puse Apasionadas Justo sobre ti Parece claro Que otra no puede haber Si no existe Me la inventaré Parece claro que Aún estoy enamorado De ti Es la cosa Más preocupante DJ Spider In the mix